¿Quieres aprender a tejer estas mariposas a crochet? Ven, yo te enseño. Para esta mariposa utilizamos hilo grueso y un hilo mediano. Para el gusanito de la mariposa le pusimos hilo grueso y lo que son las alas es un hilo mediano con un ancho de número 3.5. Miren, aquí se emburrió esta super idea. Hacen las maripositas y se la colocan a la rosa. ¿Qué tal? Está genial. A mí me encantó esta gran idea. Vean, aquí. Bueno, siento que hace más contraste aquí que en esta, ¿verdad? Pero las mariposas las pueden tejer del color que ustedes quieran. Aprovechen todos los hilos que tengan. Llevan muy poquito hilo y es un super detalle. Oye, a mí apenas se me ocurrió y me gustó. Esto está genial. Es una super idea. Espero que a ustedes también les guste. Pues sin más preámbulo, nos vamos con el paso a paso. Aquí vamos a empezar con el gusanito de la mariposa. Entonces, hacemos un punto deslizado, dejando aquí un poquito de hilo, porque va a ser la antena de la mariposa. Entonces, dejen un cachito de hilo aquí largo. Un poquito. Y hacemos un punto deslizado. Ahora aquí vamos a subir ocho cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho. Aquí en la segunda cadena vamos a hacer un punto bajo. En la siguiente un punto bajo llevamos dos. En la siguiente un punto bajo, tres. En el siguiente cuatro. En el siguiente cinco. En el siguiente seis. Y terminamos con siete. Hacemos una cadena y cortamos el hilo. Un poquito largo para la otra antena de la mariposa. Jalamos, apretamos y aquí tenemos el cuerpo de la mariposa. Lo que vamos a hacer es esto. Vamos a unir las dos antenas y ahí le cortamos. Ya depende de cómo lo quieran ustedes de largo. Vieron, así es como nos va a quedar. Entonces, este es el cuerpo de nuestra mariposa. Para el cuerpo de la mariposa utilizamos un hilo grueso y para las alas vamos a meter un hilo mediano. Con el gancho del número 3.5. Entonces, vamos a empezar a hacer las alas. Aquí hacemos un punto deslizado. Agarramos el cuerpo de la mariposa y vamos a dejar un espacio libre y vamos a trabajar en el siguiente. Aquí, en el siguiente, vamos a hacer un punto deslizado. Subimos nueve cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho y nueve. Ahora vamos a hacer un punto cuádruple. Son cuatro vueltas al gancho. Una, dos, tres y cuatro. Ahí, en el mismo lugar, hacemos el punto. Sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos, dos y dos. Ahora, en el mismo lugar, vamos a hacer tres puntos triples. Tres vueltas al gancho. Una, dos, tres. Ahí, en el mismo lugar, sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos, sacamos dos. Ahí tenemos lo que es la alita de la mariposa. Hacemos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco y en el mismo lugar, vamos a hacer un punto deslizado. Listo. Esa es la mariposa, el ala de la parte de arriba. Ahora, nos pasamos al siguiente espacio y vamos a hacer un punto deslizado. Subimos cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Y en el mismo lugar, vamos a hacer tres puntos triples. Una, dos, tres. Sacamos dos, 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 uno, dos, tres. En el mismo lugar, dos, 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 uno, dos, tres. En el mismo lugar, uno, dos, tres y cuatro. Aquí, vamos a hacer cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro, cinco. En el mismo lugar, hacemos un punto deslizado. Dos cadenas y nos vamos a pasar hacia el otro lado. Ya tenemos la mitad. Vieron, la mitad de la mariposa. Nos vamos hacia el otro lado. Subimos dos cadenas y vamos a buscar el punto. Vamos a empezar a contar desde la parte de la antena. Y aquí vemos. Dejamos un espacio libre. Entonces, a ver, para más fácil, vamos a trabajar en el tercer espacio. Uno, dos, tres. ¿Vieron? Uno, dos, tres. Ahí hacemos un punto deslizado. Vamos a subir cinco cadenas. Una, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí en el mismo lugar, vamos a hacer tres puntos triples. Tres vueltas al gancho. Uno, dos, tres. En el mismo lugar. Dos, 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 dos. Uno, dos, tres. En el mismo lugar. Dos, 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 dos. Uno, dos, tres. En el mismo lugar. Dos, 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 cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. En el mismo lugar, un punto deslizado. Nos vamos a pasar al siguiente espacio. Hacemos un punto deslizado y subimos cinco cadenas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Y ahora vamos a hacer dos puntos triples en el mismo lugar. Uno, dos, tres. Ahí en el mismo lugar. Dos, 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 dos. Uno, dos, tres. En el mismo lugar. Dos, 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 dos. Ahora hacemos un punto cuádruple. Cuatro vueltas al gancho. Uno, dos, tres, cuatro. En el mismo lugar. Dos, 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 dos. Dos, dos. Dos, dos, tres, cuatro. Cinco, seis, siete, ocho y nueve. Y en el mismo lugar hacemos el punto deslizado. Una cadena. Y vamos a cortar. A ver. Vamos a ver qué tal nos quedó esta mariposa. Ya lo acomodamos. Vamos a cortar el hilo porque no se estorba. Ahí. Cortamos el hilo. Y ese lo perdemos así en la parte de atrás. En el tejido vamos a perder la hebra. Aquí metemos el gancho y vamos a perder la hebra. Y ya lo que sobre lo cortamos. Y listo. Ya tenemos. Ya aquí lo acomodamos. Ya tenemos nuestra mariposa terminada. Estas las pueden utilizar para las diademas, para los gorros, como aplique de un suéter, de un chaleco. Y así es como nos queda nuestra mariposa. Es muy, muy fácil de hacer. Miren, yo aquí hice otra de este color. Y así es como nos queda nuestro proyecto de hoy. Nos vemos en el próximo video. Ve y dio. Ve y dio. Gracias.